¿Qué pensás de esa posición que explicitó Macri fuerte todos estos días sobre que el gobierno de Mireille falta gestión? Yo discrepo radicalmente, lo digo con todo respeto. Vos estuviste en el gobierno de Macri, ¿cómo diferenciarías la gestión de uno y del otro? A ver, me parece que Javier tiene una convicción y una ejecutividad que me parece que... A ver, te doy un par de ejemplos, ¿no? O sea, Caputo logró superávit en un mes. Punto, ya tendría que cerrar el libro ahí, listo, cerramos y pasamos a otro tema porque ya queda totalmente demostrado. O sea, algo que nadie pensó que era posible, lo digo de vuelta con todo respeto, que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Mireille lo logró hacer en un mes. Entonces, si me dicen que no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza. Si decís, posicionamiento internacional, o sea, el posicionamiento internacional de Javier Mireille es extraordinario. No se vio en años. Si yo veo el posicionamiento que él ha tenido, el liderazgo que él ha tenido en el tema Venezuela, ha tomado el liderazgo en las Américas en respecto a este tema, entonces me parece también absolutamente extraordinario. Entonces, no veo cómo uno puede decir que ahí no hay ni visión ni gestión. ¿Va más al fondo? Espera, espera, en seguridad. ¿Vos me vas a decir que no hay gestión en seguridad? ¿Me vas a decir que no hay gestión en, básicamente, en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Perdón, es la misma ministra que tenía Mauricio. Y déjame decirte lo siguiente, déjame decirte lo siguiente. Y Sandra Petovelo. O sea, la reforma que ha hecho Sandra Petovelo es extraordinaria, porque básicamente ha desfinanciado a los intermediarios de la ayuda social. ¿Y por qué lo critica Macri entonces, Federico? ¿O por qué pensás que no hay más piquetes? Porque se desfinanció a esos intermediarios que financiaban los piquetes. Obviamente un trabajo conjunto de Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Entonces me dicen, no hay gestión. Y no hay piquetes. Gracias.